Música Nos invitamos a partir de la tarde o la tarde de la noche que la nota había que ya cargó bajo una mazón 1 Música 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 Queridos amigos y amigas Para mí es motivo de mucha alegría en esta oportunidad estar frente a todos y cada uno de ustedes Música 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 Señores del proyecto Cultura Viva para la Nueva Lima Música 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 Eventos como justamente Cultura Viva para la Nueva Lima, a la cual Quinti se está asociando, son totalmente positivos. La gente no está acostumbrada a ver este tipo de actividades. Es algo muy positivo para todos ellos ver cómo se puede crear y cómo se puede organizar la gente para hacer cosas tan hermosas. Pensamos que esa propuesta de llevar cultura a espacios públicos es lo que hay que hacer para dinamizar el desarrollo, ofrecer diversidad cultural a la gente. Y estamos felices de participar con el cine en esa oferta. La gran iniciativa que ha impulsado la Municipalidad de Lima creo que va a dar alcance a que los espacios y acceso a la cultura en las diferentes zonas, barrios y conos de Lima sea posible y que se puedan nutrir de la diversidad cultural de nuestro país. Porque sin cultura no hay desarrollo. Es que necesitábamos juntar nuestras manos porque somos maravillosos, porque somos hermosos, porque somos emergentes, porque somos todos para ser uno mismo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!